Más que vencido de ser, Cristo, mucho más Quiero que abran sus Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el verso 35 en adelante Y voy a leer in extenso el texto, la porción que separé para esta noche Y luego oramos para empezar el mensaje Dice así, al día siguiente Juan estaba otra vez, desde el versículo 35, allí con dos de sus discípulos Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían ¿Qué quieren? les preguntó Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba Y se quedaron el resto del día con él Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús Jesús miró fijamente a Simón y le dijo Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea Encontró a Felipe y le dijo Ven, sígueme Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret Nazaret, exclamó Natanael ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe Mientras ellos se acercaban, Jesús le dijo Aquí viene un verdadero hijo de Israel Un hombre totalmente íntegro ¿Cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael Pude verte debajo de la higuera Antes de que Felipe te encontrara Contestó Jesús Entonces Natanael exclamó Rabí, tú eres el hijo de Dios El rey de Israel Jesús preguntó ¿Crees eso solo porque te dije Que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta Y agregó Les digo la verdad Todos ustedes verán al cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subiendo y bajando Sobre el hijo del hombre Quien es la escalera entre el cielo y la tierra Entonces Aquí podemos encontrar un pasaje Con muchos principios Los cuales vamos a profundizar en esta noche Pero antes quisiera Por un segundito Orar sobre esto Padre Gracias por este pasaje Por esta porción de tu palabra Gracias Señor Porque Tenemos en esta noche Un corazón dispuesto para oír tu voz Te pedimos que realmente Nosotros podamos creer lo que dice tu palabra Gracias Señor Porque Tenemos la oportunidad No solamente de escucharte Sino de obedecer De aplicar Y de que nuestro corazón Sea lleno Se inflame De tu palabra Y tus promesas Por tu espíritu Seamos en esta noche Impulsados A llevar a cabo La tarea Por medio de tu palabra Aplicarla Disfrutando Señor De ella En el nombre de Jesús Abre nuestro entendimiento Y nuestro corazón Y permíteme Como predicador y pastor Ser fiel también A la escritura En el nombre de Jesús Amén Al día siguiente Juan Estaba Otra vez Allí Con dos de sus discípulos Este es un pasaje Muy famoso Y tiene una historia Al pasar Jesús Juan Lo miró Y declaró Miren ahí Ahí está el Cordero de Dios Cuando los discípulos De Juan Lo oyeron Siguieron a Jesús En la versión Reina Valera Quiero mirar con ustedes Si pueden ir conmigo En la versión Reina Valera Porque yo estoy leyendo La versión Nueva traducción viviente Por si a alguien Le sonó un poquito raro Estaba leyendo La versión Nueva traducción viviente Entonces Dice El siguiente día Otra vez Estaba Juan Y dos de sus discípulos Y mirando A Jesús Que andaba por allí Dijo He aquí El Cordero de Dios El Cordero de Dios Hay una historia De un predicador antiguo Llamado Charles Purion Que Cuando El tabernáculo Metropolitano De Londres Hacia los años 1800 Se estaba construyendo O se estaba terminando Y algunos Algunos sectores Todavía se estaban pintando Y cosas así El pastor Charles Purion Iba de visita Al templo Para probar La acústica En aquel tiempo No existía Lo que hoy conocemos Como una acústica Así como ahora Que le pedí al sonidista Que me regule el sonido Y me reguló Y ahora me escucho mejor La acústica De los templos Era a viva voz Y toda la construcción Tenía que estar De tal manera Que el predicador Pueda emitir el mensaje Y ese mensaje Al ser emitido Pueda llegar A la mayor cantidad De personas De espectadores Que estaban en ese lugar La mayor cantidad De personas Que buscaban Un mensaje En la palabra de Dios Pero los templos Estaban preparados Para eso Entonces le dijeron Pastor Purion Bienvenido Estamos con las terminaciones Del templo Y queremos probar La acústica Entonces No sé si querés Dar algunas palabras O hacer como si fuese Que estás predicando Así mismo como cuando En un concierto En un momento de alabanza O antes de un culto Se prueban el sonido Los micrófonos Hola, sí Hola Probando Uno, dos, tres Bueno, el pastor El pastor Spurion Lo estaba haciendo Pero sin ningún Tipo de dispositivo Y él empezó A citar este versículo He aquí El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo He aquí El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y así Varias veces Empezó a decir Hasta que vio a lo lejos Allá A la punta Del techo Un hombre Que estaba ahí Pintando Y pintando Y después de varias horas De recorrer el templo Y hacer todos sus quehaceres En ese lugar Él se va retirando Hasta que en la salida Se encuentra con este pintor Y le dice El mismo pastor Le dice Y con todos los ojos llorosos Así Se nota que estaba Muy compungido Este hombre Le dice Mi esposa Asiste a su iglesia Y durante años Ha orado por mí Yo siempre fui un hombre Alcohólico Y muy violento Y siempre estuve En contra de su fe Pero algo pasó En mi interior Cuando usted El día de hoy Estaba citando Estos versículos He aquí El cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo He aquí El cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Y pareciera ser Que algo en mi interior Se rompía Y hoy puedo entender Que realmente Es Jesucristo El único Que puede quitarme De mi esclavitud De mi pecado Y ese hombre Lógicamente Terminó convirtiéndose Y siendo un discípulo Del Señor Jesucristo ¿Verdad? Y también Del pastor Charles Pugio Nada más A manera de introducción Entender que La palabra de Dios Es la clave Para que nosotros Podamos entender Y comprender Los misterios espirituales O los principios espirituales O los principios espirituales Que Dios ya dejó Para que nosotros Podamos conocerlo Verdaderamente a Él La escalera Entre el cielo Y la tierra Titulé este mensaje Muchas veces Tenemos los afanes Y está siempre Esa como Por un lado El hecho De las obras Humanas Las buenas obras Y por otro lado La obra del Señor Ese gran cuestionamiento Esa gran pregunta Ese gran misterio Como que pareciera Que en el medio Hay un vacío ¿Verdad? ¿En qué momento Se convergen Las obras Del ser humano Y la obra del Señor Para que realmente Nosotros podamos llegar A un buen puerto De ser realmente Verdaderos cristianos Cristianos maduros Cristianos serios De que tenemos Ya nuestro pase Asegurado Para ir al cielo Entonces De eso se trata Este mensaje De eso se va a tratar Y aquí Vamos a sacar Muchos principios Cuando Los dos discípulos De Juan lo oyeron Siguieron a Jesús Y fíjense En algo muy interesante Voy a repetir La palabra Al día siguiente Juan estaba Otra vez Allí Con dos de sus discípulos Y Por el carácter Y las características De Juan Yo estoy convencido Que ellos no estaban Jugando vole Que no estaban Jugando Tiquichuela Que no estaban No sé Haciendo cualquier cosa No estaban Haciendo algún desafío De TikTok ¿Verdad? Juan era muy fuerte Con su mensaje Muy radical Y me imagino Que eso mismo Estaba imprimiendo Esa misma seriedad Y esa misma reverencia Estaba imprimiendo Sobre sus discípulos Y me llama Y me llama la atención Hay palabritas Que a nosotros A veces nos tienen Que llamar La atención Hay palabritas Conectivas En la Biblia Que nos tienen Que llamar la atención Me llama demasiado La atención Que acá dice Otra vez Quiere decir Que era algo Constante Algo continuo Algo insistente Algo Perseverante En la vida De Juan Con sus discípulos Al pasar Jesús Juan Lo miró Y declaró Cuando Jesús Pasa Juan mira Y declara Miren Ahí está El Cordero De Dios Y lo que me encanta De Juan Es que Él Apunta La mirada De sus discípulos No hacia él Mírenme a mí Yo soy su Maestro Yo soy su El que les está Enseñando Yo soy su Líder espiritual Yo soy su Pastor Mírenle a él Mírenle a él Ahí está El Cordero De Dios Enfoquen Su mirada En él Él es la Verdadera estrella Él es la Verdadera luz Del mundo Él es la Puerta De las ovejas Él es la Vid Y ustedes Son los Pámpanos Mírenle a él Cuántas veces Nosotros Tratamos De Buscar A alguien Lo cual no está mal Está súper bien Cuando necesitamos Ayuda Para eso Tenemos líderes Espirituales Pastores Que nos van a Acompañar Que van a orar Por nosotros Que nos van a dar Un buen consejo Pero hay tantas Veces que el Señor También te quiere animar A subir un Peldaño En tu madurez Espiritual ¿Se acuerdan El título La escalera Entre el cielo Y la tierra Entre la tierra Y el cielo Y entender Que nosotros También Necesitamos Mirar al Señor En una relación Con él Mirar al Señor A través de la palabra Ponernos los lentes De Cristo No los lentes Que nos curan Solamente la miopía O la hipermetropía El astigmatismo Son los problemas Oculares ¿Verdad? Yo tengo hipermetropía Estigmatismo Por eso Les digo con propiedad El oculista Me dijo una vez Tus ojos Son como una Como dos barras bravas Uno la barra brava De cerro Y otro la barra brava De olimpia Todo el tiempo Se están peleando Entre ellos Para intentar Enfocar la imagen Yo veo bien Igual sin anteojo Pero es algo Medio imperceptible ¿Verdad? Que con el tiempo A lo mejor Puede ser peor Entonces mejor usar Un mal anteojo Resulta Hace poco Que mi hija También Le diagnosticaban Lo mismo ¿Verdad? Hay cosas Que son hereditarias Pero ponernos Los lentes ¿Verdad? Para que mejore Nuestra vista Cuando tenemos Un problema de vista Lo que hacemos es Nos ponemos un anteojo Y ¡Wow! Mejora nuestra vista A veces cuando Me fijo un poquito En las personas Más adultas Y dicen ¡Ay! Estoy sufriendo No puedo leer Y no sé qué Y se van al oculito Y se ponen un lente Y parece un ¡Wow! Un placer Así ¡Wow! Ahora sí Súper bien Otra vez puedo leer Y métale Ahí serie Y celular Otra vez A full quemando La retina De vuelta Pero es interesante Sin embargo Sin embargo La Biblia La Biblia Es un libro espiritual La Biblia Es un libro espiritual Tenemos que leerlo espiritualmente Pedirle ayuda Al Espíritu Santo Para que ilumine Nuestra mente Y nuestro corazón Nuestros pensamientos A la hora de leer Y ahí van a estar Y ahí van a estar Esas palabras Calle de tus circunstancias Pero mirame Vení Vení conmigo Yo te quiero llevar A mirarle a Cristo El Espíritu Santo Te está llevando ahí Por la palabra Por la escritura Por una predicación Por un mensaje En medio De tu tiempo De oración En medio De tu comunicación Con algún amigo Creyente Que te anima Con una palabra Sin que Sin que él sepa Nada de tu circunstancia Tal vez Orienta tu mirada Al Señor Y dice Cuando los discípulos De Juan Lo oyeron ¿A quién oyeron? A Juan Que Juan Le estaba direccionando A ellos No a él A Cristo Dice Lo siguieron Cuando los discípulos De Juan Lo oyeron Siguieron a Jesús Nos siguieron Haciendo desafío De TikTok Ah Miran Que bien Con Jesús Que espectacular Que impresionante Miran lo que eso pinta Increíble Y pues se dan la vuelta Y vamos a seguir A lo nuestro Juan No Chao Juan Humanamente ¿Cómo veríamos Eso hoy? Tal vez Parecería un poco Incómodo Y hasta medio Descortés Pero Juan Sabía Quién era Tenía una identidad Tan clara Y él sabía Que venía Para preparar El camino Que no era Él el protagonista El protagonista Era el Señor Jesús 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 miró a su alrededor Y vio Que ellos Lo seguían Miró a su alrededor Lo seguían Y acá hay una pregunta Que a mí Que a mí me llama La atención ¿Por qué? Porque siempre Le veo al Señor Tan Cierto En muchas ocasiones Con los fariseos En especial Muy duro Muy políticamente Incorrecto De hecho Jesús desafió Muchísimo El statu quo De aquel tiempo Pero Tan amable Tan cordial En otras ocasiones O no sé Si a mí No más me parece ¿Qué quieren? Les preguntó Él Así que Con la necesidad Con la que estés El día de hoy Esta pregunta A mí me resuena Para vos Y para mí ¿Qué quieren? Hoy Nosotros estamos acá Porque de alguna U otra manera Bien o mal Con nuestras luces Y sombras Hemos puesto Nuestra mirada En el Señor Y nos hemos animado A seguirlo Entonces el Señor Nos mira A nuestra situación Nos mira A nuestra circunstancia Y nos pregunta ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hoy De Jesús? ¿Cómo quieren salir hoy? Si le tuvieses Hoy mismo Ahora mismo Al Señor Delante de hoy Y te pregunta ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer Por vos? Y me conecto Un poco Con el ciego Bartimeo Que le clamó Al Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Y parecía Una locura Porque era Porque era evidente Lo que él necesitaba Y lo que él quería Y cuando Jesús Ya está delante De él Le pregunta De vuelta ¿Qué quieres Que te haga? Pareciera ser Verdad que Hasta era Una tomadura De pelo Y el ciego Y el ciego Le pregunta Si quieres Puedes sanarme Y lo más glorioso Es la respuesta Del Señor Si quiero Si quiero Los dolores Con los que hoy Viniste Las cargas Con las que tal vez Has traído hoy Contigo a la iglesia Son las cosas Que el Señor Por mí en su palabra Te dice Si quiero Dame tus cargas Dejame tus cargas Pero entregame En serio No vaya a tratar De llevar otra vez Si Señor Te voy a entregar Como una bolsa Que tenemos ahí Culpa Vergüenza Pecado Dinero Esclavitudes Infidelidades Pasado Historias Abusos Si dame Esa bolsa Entera Yo quiero Señor Te voy a nada Pero déjame A mi vergüenza Conmigo Y lleva El resto Señor Dame la culpa Y dame la vergüenza El resto Lleva a vos Pero al final Es como si fuese Que no No me entregas Nada otra vez Tráiganme Sus cargas Y tomen La mía Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Dice el Señor ¿Qué quieren? Otro peldaño Más Primer peldaño Mirarle al Señor Buscar ayuda Formar parte De una comunidad Es fundamental Es lo que Dios diseñó Para que nosotros Podamos Formar parte De una iglesia Ser parte De un cuerpo Madurar Crecer En ese entorno Pero mirar A Cristo Mirar al Cordero De Dios Todos los días Cada día Tomando Nuestra Nuestra cruz Y siguiéndolo Es decir Entendiendo Que no estamos Exentos Al sufrimiento Porque hoy No estoy tratando De vender Un mensaje De exitismo De que ya No vas a sufrir Primer escalón Es Mirar al Señor Segundo escalón ¿Qué querés? ¿Qué quieren? Ellos le contestaron Rabí ¿Qué significa maestro? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es el lugar Donde permanentemente Podemos estar contigo? ¿No les pasó Alguna vez Que se fueron A algún campamento O participaron De algún Algún evento cristiano Alguna vigilia O algún retiro Donde ustedes decían Wow Este es un lugar Así con Si es por mí Ya no quiero salir De este lugar Quiero quedarme acá Porque la presencia De Dios Es tan Evidente Tan fuerte Que no quiero salir Más nunca Eso ahí De manera evidente Estaban viviendo Estos discípulos Que empezaron A seguirle al Señor ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde te quedas? Para poder quedarnos Contigo Juan ya nos contó De vos Ya sabemos Quien sos Y nos conviene Seguirte Queremos conocerte Queremos amarte Queremos estar contigo Tal vez Con motivaciones Erradas o equivocadas En muchas ocasiones Muchos discípulos Porque la mayoría De ellos También tenían La cosmovisión De que Jesús venía A ser tipo Un libertador Político Y guerrero También Con él Vamos a tener Seguridad Y Jesús Le responde De manera Espectacular El siguiente Escalón Vengan Y vean Para mí El vengan Y vean Representa Nuestra profunda Comunión Con él Te pregunto ¿Cuántas veces A la semana Venís Y veis Al Señor ¿Cuántas veces Nos levantamos A la mañana Y lo primero Que hacemos Es Vengan Y vean ¿En cuántas Oportunidades Nos vamos Junto a él Y lo vemos ¿En cuántas Ocasiones Le respondemos ¿Qué es lo que Realmente queremos? Muchas veces Vamos al Señor Tenemos Peticiones Claras Sueños Anhelos Deseos Pero a la hora De orar Y de pedirle Al Señor Las cosas Lo hacemos De manera Vaga Señor Gracias Por esto Gracias Por aquello Y oramos De una manera Romántica Y otra vez No respondimos A la pregunta ¿Qué es lo que Realmente queremos? Y tampoco Nos fuimos Con la cosmovisión O con el concepto De venir Y ver Vengan Y vean Les dijo Era como Las cuatro De la tarde Cuando lo Acompañaron Al lugar Donde se hospedaba Y se quedaron El resto Del día Con él Aquí hay algunos Pasajes Alternativos O que Quiero leer Un poco Con ustedes Capítulo 8 Versículo 32 De Hechos Hechos 8 32 Dice así El pasaje De la escritura Que leía Este Era este Como oveja A la muerte Fue llevado Y como cordero Mudo Delante De él Del que Trasquila Así No abrió Su boca Está haciendo Un paralelismo Con lo que Juan había dicho Miren Ahí está El cordero Aquí hay una Palabra Griega Que se Pronuncia Como Amnos Amnos Que significa Cordero Que es un Término Que se refiere A un Cordero O a una Oveja Pequeña Generalmente Oveja No es lo mismo Que cordero ¿Por qué? Porque el cordero Es el animal Más pequeñito Más dócil Más maleable En el Nuevo Testamento Se refiere Figuradamente A Jesús El cordero De Dios Un sacrificio Aceptable Sin mancha Y también Y también Sin defecto Primera De Pedro 1 19 Podemos leer Aquellos que tengan Sus Biblias Para seguir Dice Sino 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 con La sangre Preciosa De Cristo Como De un Cordero Sin mancha Y sin Contaminación El cordero Que fue Sacrificado Pagando El precio De sangre Por tus Pecados Y los Míos Fue Nuestro Señor Jesucristo Entonces Vengan Y vean Eran como Las cuatro De la tarde Cuando lo Acompañaron Al lugar Donde se Hospedaba Y se Quedaron El resto Del día Con él Andrés Hermano De Simón Pedro Era uno De estos Hombres Que al oír Lo que Juan Dijo Siguieron A Jesús Como Cuántas Veces Nosotros Podemos Como Juan Inspirar A alguien Más A que Ponga Su mirada Y su Esperanza Su Confianza Su Fe En el Señor Jesucristo ¿Alguna Vez Te pusiste A pensar Que vos Es un Instrumento Útil En las Manos Del Señor Y que El Señor Quiere También Hacer Por tu Intermedio Que otras Personas Lo Sigan A Él Nadie Nunca Vino Acudiendo A vos Con Algún Problema Con Alguna Situación Y vos Decís Ah La Pucha Esta Persona Que Viene Otra Acaso Esa No Es La Oportunidad Para que Vos Puedas Abrirle La Escritura Orar Por Él Si Tienes Capacidad Para Ayudarle Inclusive Ayudarle Pero Principalmente Hacer Que esa Persona Mire a Cristo Y Empiece A Se Dieron Cuenta De Algo Muy Interesante Prácticamente La Gente Nunca Se Niega A Una Oración El Tema Que Muchas A veces Nosotros Queremos Entrar De Lleno Predicando Con Las Ideas Y Las Posturas Contrarias A La Que Esa Persona Tal Tiene Y Como Esa Persona Muchas Veces Tiene Prejuicios Hay un Caparazón Y Se Cierra Pero Pero Casi Casi Nadie Se Cierra Aún Puedo Orar Por Vos Hay Algo Por Lo Que Hoy Pueda Orar Por Vos Hay Alguna Petición Que Hoy Te Gustaría Hacerle A Dios Y Que Te Atreverías A Contarme Para Que Yo Pueda Contigo Orar Y Ver Las Maravillas Que Dios Hará Entonces Aquí Vemos Eso De Andrés Que Al oír Lo Que Juan Dijo Automáticamente Empezó A Seguir Al Señor Andrés Fue A Buscar A Su Hermano Simón Y Le Dijo Hemos Encontrado Al Mesías Hemos Encontrado Al Salvador Al Cristo Al Enviado De Dios Al Ungido De Dios Que Nos Va A Libertar Por Fin De La Esclavitud Romana Porque Todo Bien Con Ellos Pero Ellos Pensaban Que Realmente Iban A Ser Libres Del Yugo De La Esclavitud Romana No Entendían Que La Libertad Que Cristo Traía Era Mucho Más Profunda Que Solamente Una Libertad Humana En El Plano Terrenal Muchas Veces Nosotros También Nos Comportamos Así Aunque Somos Creyentes Aunque Conocemos La Palabra Aunque Somos Predicados Aunque Estudiamos La Palabra Muchas Veces También Actuamos De Esa Manera Porque Queremos Queremos Ese Dios Bombero Que Nos Ayude Solamente Cuando Estamos En Aprieto Económico Solamente Cuando Estamos En Aprieto Matrimonial Solamente Cuando Estamos En Aprieto Con Nuestros Hijos Solamente Cuando Estamos En Aprieto En Nuestra Salud Y Después Si Te Visto No Me Acuerdo Hay Gente Luego Que Tiene La Costumbre Que Cuando Estás Súper A Vos Sabés Que Viene A La Iglesia Y Decís Este Está A full Con Problemas Porque Está Viniendo A La Iglesia Jesús Hace Que Le Empieza A Ir Bien Y La Cosa Va Marchando Otra De Tranquilamente Desaparece El Mapa Si O No Hay Personas Versículo 42 Luego Andrés Llevó A Simón Para Que Conociera A Jesús Jesús Miró Fijamente A Simón Y Le Dijo Tu Nombre Es Simón Hijo De Juan Pero Te Llamarás Cefas Que Significa Pedro Perdón Que Significa Piedra O Pedro Al Día Siguiente Jesús Decidió Ir A Galilea Encontró A Felipe Y Le Dijo Ven Sígueme Aquí Hay Otro Punto Interesante En Primer Lugar Dijimos Mirar A Cristo El Primer Peldaño Segundo Peldaño Que Quieres Tercer Peldaño Vengan Y Vean Cuarto Peldaño Te Cambio El Nombre Te Cambio La Identidad Simón Ahora Vas a Hacer Cefas Antes Era Un Don Nadie Hoy Soy Un Hijo De Dios Perdonado Aceptado Amado Una Nueva Identidad Una Nueva Identidad Pertenecías Al reino En las tinieblas Pero el Señor Te sacó Las tinieblas Y ahora Formas Parte De la Luz Admirable Formas Parte De la Familia De Dios Fuiste Adoptado Dice 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 Justamente El Versículo 12 Del Evangelio De Juan Capítulo 1 El Mismo Capítulo Que Estamos Viendo A Los Que Creyeron En Jesús Y Lo Recibieron A Ellos Dios Les dio El Privilegio De Llegar A Ser Hijos De Dios Y Peldaño Número Cinco Ven Y Sígueme Vamos Madurando Ven Y Sígueme Ven Y Sígueme Aunque Quieras Quedarte Aunque Tu Día Sea Gris Aunque Tu Día Sea Terrible Aunque Hayan Circunstancias Que Yo no Creo Que Con Esto Que Me Ha Ocurrido Puedas Seguir Realmente En Los Caminos Del Señor Y No se Trata De La Circunstancia Se Trata De Quién Es Dios Se Trata De Lo Que Cristo Hizo En La Cruz No Se Trata De Lo Que Puedas Llegar A Hacer Claro Tu Vida Y la Mía Se Tiene Que Reflejar En Evangelio O El Evangelio Se Tiene Que Reflejar Nuestra Conducta Nuestra Vida Pero Eso es Un Proceso Que Va A Toda La Vida Y Hay Veces Que Dios Puede Permitir Que Empecemos De Cero Por Eso El Llamado De Ven Y Sígueme Es Un Presente Continuo No Es Algo Que Termina Me Seguiste Viniste No No Es En Pasado Ven Y Sígueme Es Para Hoy Y Mañana Va Ser De Vuelta Ven Y Sígueme Así Como Vengan Y Vean Así Como Miren A Cristo Y Así Como ¿Qué Quieres? Felipe Era de Betsaida El Pueblo Natal De Andrés Y Pedro Felipe Fue A Buscar A Natanael Y Le Dijo Hemos Encontrado Aquel De Quien Moisés Y Los Profetas Escribieron Se Llama Jesús El Hijo De José De Nazaret Y Acá Hay Algo Muy Interesante En Lo Que Hizo Felipe O En Lo Que Estaban Haciendo Estos Disípulos Porque Ellos Estaban Dando A Conocer El Nombre De Cristo Y Ya No Había Tanto Esfuerzo Que Hacer Porque Era De Boca En Boca La Pregunta Que Te Hago Es ¿Por Qué Nunca Te Atreves A Hablar De Cristo Alguien Más O Si Te Atreves A Hablar De Cristo Alguien Más Te Pusiste A Pensar Que Un Solo Impacto En La Vida De Alguien Del Evangelio De La Palabra De La Esperanza Que Se Produce En Los Corazones Cuando Predicamos A Cristo Y Este Crucificado Puede Multiplicarse En Miles Y Millones De Personas Oyendo La Voz Del Señor Entendiendo Que Hay Un Dios Que Es Real Que Hay Esperanza Que Hay Salvación Que Hay Perdón Que Hay Vida Eterna Que Hay Una Identidad Que Es Cambiada Porque La Identidad Que 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 En El Mundo Uno Recibe Una Identidad Engañosa Son Las Mentiras Que El Enemigo Quiere Que Uno Crea Son Los Complejos Con Los Que El Enemigo Muchas Vean Que Convivas Y Son Nuestras Malas Decisiones Y Nuestras Inclinaciones Pecaminosas También Lo Que Muchas Vean Deforman Una Identidad Nosotros Por Eso Señor También Nos Da Una Nueva Identidad El Otro Día Hablé Con Un Hombre Que Me Encantó Hablar Con Él Porque Tuve La Oportunidad De Orar Por Él Durante el COVID Estuvo Así Así Al Así En Tres Tres Ocasiones Clínicamente Ya Le Dieron Por Muerto Tres Meses Estuvo En Terapia Intensiva Y En Una De Esas Tantas Crises Donde Ya Estaba La Cosa Así Como Para Partir Por Otros Amigos Me Tocó La Oportunidad De Orar Por Él Y Él Se Salvó Él Hoy Está Como Uno Más No Está Aquí Lógicamente Pero Justamente Tuve La Oportunidad De Hablar Con Él Porque Se Armó Todo Un Almuerzo Porque Él También Quería Saber Quién Fue La Persona Que Se Fue Orar Por Él Y Él Me Dijo Porque No 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 Es Digamos Del Entorno Evangélico Pero Creen Dios Estoy En Busca De Un Propósito Quiero Saber Porque Yo Entiendo Que Me Siento Como Otra Persona Siento Que Ni Yo Del Pasado Murió Soy Otra Persona Después De Un Evento Así Lógicamente Nunca Más Uno Es Igual Así Como Después Haber Tenido Un Accidente O Algo Yo Le Digo Muchas Veces La Gente Pierde Mucho Tiempo Buscando El Propósito Será Que Dios Quiere Que Yo Sea Empresario Será Que Dios Quiere Que Yo Sea Futbolista Será En El Ambiente Evangélico También Pasa Le Dije Será Que Dios Quiere Que Que Misionero Será Que Dios Quiere Que Sea Pastor Será Que Dios Quiere Que Es Que Vos Puedas Dar A Conocer El Nombre De Cristo En Todos Los Lugares Donde Vos Estés Y Que Le Enseñes A La Gente Lo Que Cristo Hizo Contigo Que Le Cuente A La Gente Que Dios Te Dio Una Segunda Oportunidad De Vida Y Muchos Van A Creer Ese Es Tu Gran Desafío Ese Es Tu Gran Propósito A Partir De Hoy Y Ese Es El Motivo Por El Cual Dios Te Dio Una Segunda Oportunidad Si No Fuera Así Ya No Ibas A Estar Entre Nosotros Entonces No Pierdas Mucho Tiempo Buscar Tu Propósito Hacé Nomás Ya Lo Que Un Disípulo Hace Comunicale A Otros Quien Es El Señor Comunicale A Otros Que Pueden Poner Su Mirada En El Señor Grupo Alabanza Puede Ir Pasando Comunicale A Otros Que Jesús Quiere Responder A Sus Necesidades Que El Señor Quiere Mostrarnos Como Dice Jeremías 33 33 33 33 33 3 El Número De Teléfono Del Señor Como Decían Por Ahí Clama A mí Yo Te Responderé Te Mostraré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Vengan Y Vean Nazaret exclamó Natanael ¿Acaso Puede Salir Algo Bueno De Nazaret Ven Y Compruébalo Tú Mismo Respondió Felipe Mientras Ellos Se Acercaban Jesús Dijo Aquí Viene Un Verdadero Hijo De Israel Un Hombre Totalmente Íntegro Y Esto Y esto Me Encanta No Me No Me Voy A Enfocar Específicamente Hoy En La Persona De Natanael Pero Después De Todos Estos Pasos Que Vinimos Viendo Mirar A Cristo Y Y Ustedes Ya Saben Cada Uno De Los Peldaños Yo Repetí Muchas Veces En Esta Noche Viene Algo Llamado Algo Conocido Como Integridad Pude Verte Debajo De La Higuera Antes De Que Felipe Te Encontrara Los Ojos Del Señor Recorren Toda La Tierra El Señor No Está Ajeno A Tu Sinconstancia A Tu Historia A Lo Que Hoy Estás Atravesando A Lo Que Hoy Atravesamos A Tus Luchas A Tus Debilidades A Tus Pecados Al Señor No Le Sorprenden Tus Pecados Hoy Es Un Buen Día Un Buen Momento Para Acercarnos A Él Y Entender Lo Que Natanael Exclamó Rabí Tú Eres El Hijo De Dios El Rey De Israel Y Jesús Nos Pregunta De Nuevo En Esta Noche Crees Esto Solo Porque Te Dije Que Te Había Visto Debajo De La Higuera Crees Esto Porque Te Te Dije En Esta Noche Que No Me Sorprenden Tus Pecados Que Puedes Venir A Mí Así Como Estás Que No Importa Lo Que Hayas Hecho Que Yo Conozco Todo De Ti Y Aún Así Te Amo Verás Cosas Más Grandes Dice Dice La Palabra Del Señor Con Esto Termino Les Digo La Verdad Todos Ustedes Y Espero Que Podamos Sentir La Palabra Como Del Señor Mimo Hablándonos Directamente Al Corazón Verán El Cielo Abierto Y A Los Ángeles De Dios Subiendo Y Bajando Sobre El Hijo Del Hombre Quien Es La Escalera Entre El Cielo Y La Tierra Finalmente Si Nos Ponemos A Pensar Todo Se Trata De Estar Concentrados En El Señor Jesucristo Quien Amablemente Nos Hace La Invitación De Venir Y Ver De Creer De Seguirlo De Amarlo Busquen Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Todo Lo Demás Vendrá Por Añadido D Añadido Amo Minha Red Vendrá Gracias por ver el video